Música Bien, y llegó el momento de la columna de Jorgito Pandini Esta vez nos trajo el Kia Soul ¿Cómo va Jorge? ¿Cómo estás Helio? Muy bien, ¿vos? Bien, el Kia Soul, a ver, hace poco el Papa Francisco estuvo en Corea Como siempre cuando va a un país le ofrecen la limusina brindada a los autos más grandes Dijo, quiero el auto más chico, más normal Más autero ¿Y en qué fue? En un Kia Soul, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue el efecto Francisco? Que en Corea se dispararon las ventas a partir de que el Papa anduvo en ese auto Algo que ya no tiene acostumbrados a estos gestos Ahora, en Estados Unidos el segundo auto más vendido de Kia Y que también está en Argentina ¿De qué se trata el Soul? A ver Vos sabés que los coreanos fabrican autos de muy buena calidad ¿Cómo fue el proceso? Al principio tomaron matrices viejas de los japoneses Hicieron autos muy baratos, no tan confiables Fueron mejorando la confiabilidad A un precio razonable Y le faltaba el toque de diseño ¿Qué hicieron? En Kia particularmente hace 7 años contrataron a Peter Schrader Que es un diseñador alemán que hizo el Audi TT Te lo iba a decir Ah, me lo ibas a decir ¿Viste? Te lo vi Te lo digo que la tiene clara el diseño Y ahí los autos empezaron a ser lindos Sí Dentro de la familia de Kia El Soul es distinto Porque es más juvenil Es más atrevido Más simpático En la Argentina está en dos versiones Caja manual o caja automática La 2D6 Mucho equipamiento Y es una mezcla de auto, crossover Un camionetito Es un auto un poquito más Exactamente Con una posición de manejo más alta Y que realmente también se vende muy bien Así que ¿Cuánto cuesta? ¿Acá? Sí ¿Para vos? Sí, para mí Arranca en 29.000 dólares oficiales ¿Y para nuestras productoras? Un poquito más grande Ay, qué feo eso Que tengas una lista de precios diferentes No, porque ella le voy a dar el manual No el manual El automático más equipado Con techo, con todo Muy bien Para que puedan sacar la mano y saludar por arriba Te da un plus Con todos los opcionales Te da un plus Así que bueno Lo que tocó Francisco, viste que Pum, para arriba Y en este caso Soul Un auto que se llama Alma Y Francisco lo sabía Pero bueno Los caminos finalmente se encuentran Nada es casual Nada es casual Gracias, Jocito A vos Seguimos Gracias, Jocito